Bien, solo diagonales antebrazos ahora, bien, 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 paren un poquito, super bien, ya, recuerden, a este lado, la pierna de la línea de adelante, a este lado, la pierna de la línea de adelante, cuando le aprieto el diagonal, mi cadera apunta a él, apunto, la misma pierna de adelante, le entrego, a este lado, lo mismo, cuando es diagonal, apunto y entrego, ¿listo? Centrado en eso mismo ahora, como le he visto, tirado por lo mismo. Concentrado en la pierna, concentrado en la cadera, antebrazo derecho nuevo, va, adelante, bien, bien, no cambiando, bien, entrego, concentrado con la pierna de adelante, la cadera subida, acá, péndulo, va, bien, control de la fuerza, salto, compañero, hasta adelante, buena, ahí, hacia arriba, bien, buena, bueno, no tan alto, no tan alto, listo, pierna de adelante, de abajo de la cadera, entrego, bien, y atentos, diagonales, va, diagonales, bien, 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 está cambiando, bien, ahora, baja, otra pierna, bien, bien, ahí abajo, está armado, un puente rápido, con otro pie arriba, abajo de la cadera.